bienvenidos un vídeo más de pokemon go amigos con los consejos un poco tarde de nyantic para este pokemon go fest 2020 pero importante es lo que va a venir después de este evento las próximas tres semanas próximas tres tareas dragón enigma y teslia es lo que se viene previamente a las 32 misiones colaborativas que tendremos en este pokemon go fest pero también tendremos varios shiny por primera vez como este muchachón que está aquí este es el que a mí me interesa la verdad a muchos van a querer por este pero sobre todo este otro muchachón va a ser de los favoritos y yo no lo tengo desgraciadamente pero vámonos con la primera semana del 31 de 7 de agosto si se completan los 8 desafíos y la ventaja de este evento dragón es que todos son con posibilidad a versión a shiny por ahí ray cual ya lo tenemos en la versión shiny así que este último el debut de deino es el principal que a mí me interesa no te lo vayas a perder por favor de ahí nos vamos con la segunda semana cargadita porque dios con versión shiny esa es la que me interesa la de los uwon la verdad a mí no no me llama la atención solamente te va a quitar espacio y jamás se ocupan para las baterías solamente para coleccionarlos pero aquí tenemos esta versión de shiny que les digo de starium que es la que me interesa y de esta forma van a quedar estos muchachones que esos si espero poder conseguirlos pero vámonos con la última semana de estas tres que serán y aquí tenemos si tienes suerte podrás encontrar a estos muchachones de los huevos de siete kilómetros pero el último es el que más nos interesa a nosotros y después de ver toda esta información vámonos y espero que tengan suerte para lo del pase y este pokémon go face 2020 tenga batería porque si van a salir la van a necesitar ya saben que yo soy quiere ser 7 nos vemos en un próximo vídeo no te olvides suscribirte dale y compartir sobre todo adiós